Bueno, como lo prometido es deuda, vamos a contar las propuestas de la pantalla de Canal 10 para acompañarte este fin de semana a quedarte en tu casa. Así que te voy a comentar tres de las películas que podés ver a través de la televisión Río Negrina. Nos vamos a ir en primer lugar al día sábado a las 18.30. La propuesta es Pasajeros, una película apocalíptica, podríamos decir, que nos cuenta la historia de estas dos personas que viajan en hibernación a un planeta lejano y despiertan por un error técnico 90 años antes de llegar a destino. Bueno, se enamoran, nunca le falta al cine norteamericano la justificación de la historia de amor, se enamoran estos dos pasajeros, pero bueno, no todo es color de rosa a partir de allí, sino que van a venir una serie de eventos desafortunados que los van a poner en alerta y siempre parece que va a ser el fin del mundo, pero no, quédense tranquilos. Y siempre soles son estéticamente lindos y tienen ropa para cambiarse toda la película. Exacto, aunque estén en esa nave, tenían esa ropa de gala, perfectamente. Bien, esta es la propuesta Pasajeros 18.30, una película de ciencia ficción, podríamos decir, romance y ciencia ficción. Bueno, que son dos cosas que son bastante parecidas. Bien, a las 20.30, si ya te quedás ahí enganchado en la tarde del sábado, a las 20.30 comienza Apuesta Máxima, la segunda propuesta para el sábado, que es la historia de un estudiante graduado de una universidad que se convierte en un protegido de un magnate que en realidad lo toma en su cuidado, bajo su ala, porque es muy hábil para los negocios y entonces lo pone a hacer trampas para evadir impuestos, para sortear, digamos, para hackear redes. Bueno, hasta que esto es interceptado por el FBI y ahí comienza la acción, ¿no? Exacto. Para hackear casinos, para la trampa, toda. Está muy bien. Justin Timberlake protagoniza esta película, es la propuesta para el día sábado a las 20.30 horas. Y el domingo, el clásico ya histórico ciclo de Cine Shampoo. Esto es un término de mi infancia, Cine Shampoo. ¿Cómo es el Cine Shampoo? Cine Shampoo es un ciclo de cine que ofrece la pantalla de Canal 13, que te la llevamos a tu casa a través de la pantalla de Canal 10. Vamos a ver el domingo a las 18.30 horas Baby Driver, aprendiz del crimen. Un muchacho involucrado en la actividad criminal que decide salirse porque se ha enamorado y quiere cambiar de vida, quiere cambiar de rumbo su vida, pero sus superiores no se lo permiten. Entonces lo involucran en una situación que se complica, que sale mal, que fracasa y a partir de ahí la vida de Baby Driver y su novia van a empezar a estar en peligro a partir de allí. Bueno, acción, autos, explosiones, armas y demás con la correspondiente historia de amor en el medio. Como corresponde. Como corresponde. Bueno, esta y otras propuestas más tenés el fin de semana en la pantalla de Canal 10. Me encantó. En donde sea que estés en la provincia de Río Negro, las podés ver de manera libre y gratuita, por supuesto. Así que esperamos que las disfrutes y las aproveches para quedarte en tu casa y cuidarte. Linda propuesta entonces para quedarnos en casa y ver estas películas de acción y romance que tanto nos gustan. Sole, que tengas buen fin de... Gracias, igualmente. Adiós.